Kiko, ¿cómo definirías con un adjetivo a los siguientes personajes? Mariano Rajoy. Aburrido. Belén Esteban. Yo la llamé una vez esperpento y la sento a faltar y me lo repite cada vez que puede. Pablo Iglesias. Demagogo. Marín Le Pen. Peligrosa. Javier Bardem. Postureo. Y Mila Ximénez. Desquicié. Kiko. ¿Tienes alguna meta por cumplir? ¿Con qué sueña Kiko Matamoros? Uy, claro que tengo meta por cumplir con ser feliz, con ser plenamente feliz, con llevar una vida relajada y tener mucho tiempo de ocio y poder leer mucho y poder leer mucho cine y poder oír mucha música y estar con los míos y tener un perro como los que me gustan a mí, no como el que tengo, que le quiero mucho, pero... Y no sé, por llevar una vida tranquila fundamentalmente. Kiko, ¿cuál es la mayor locura que has hecho por amor? Yo es que no soy muy de locura por amor, pero bueno, a lo mejor fue una locura decidir... No una locura, sino una apuesta que la gente no me recomendaba en separarme de mi mujer anterior, ¿no? Y yo creo que ha sido el mayor acierto de mi vida, ¿no? Apostar por Macoque. Sabemos que debajo de esta imagen de malote hay un nostálgico. ¿Con qué película lloras cada vez que la ves? Pues mira, con muchas, y no lo puedo evitar. Con el sur de Víctor Elice, porque me identifico mucho con el personaje de Homero Antonuti. Con una jornada particular de Torescola con Mastroianni, por su debilidad, por su incapacidad para la comunicación, o su imposibilidad para la comunicación, con esa Sofía Loren, tremendamente tierna, ¿no? Y con casi todo el cine de Bertolucci, siempre, como en el cine y en la poesía, ¿no? Hay unas constantes que son el amor, yo creo que la incomunicación y la muerte, ¿no? Y esas tres cosas me conmueven, ¿no? Y cuando están bien elaboradas, están bien interpretadas, pues sí me llegan, sí. Y me remueven y me identifico. Esa es la gracia de todo esto, ¿no? Para eso se hace. Dices que no crees en Dios, pero le tienes miedo a la muerte. ¿A qué le teme Kiko Matamoros? De verdad que no le tengo miedo a la muerte. Hombre, miedo a la muerte. Tienes miedo de repente a desaparecer y dejar la tarea sin hacer. Quiero decir que en ese sentido sí me preocupa, pero no la muerte como tal, sino en no haber hecho los deberes, ¿no? Y, pues yo qué sé, dejar una ruina económica en tu casa o una tal. Pero yo a la muerte no le tengo ningún miedo, forma parte de la vida. Es fundamental. Y así sea, hay que desaparecer. Y me parece una locura esa apuesta por hacer al hombre inmortal, ¿no? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Pues al dolor. Si le puedo tener miedo. Al sufrimiento de cualquier tipo, ¿no? Físico, psicológico, ¿no? A perder la cabeza me daría... Es algo que me obsesiona porque lo viví con mi madre y sé que es tremendamente doloroso para los que te quieren y fundamentalmente para ti, supongo, porque... Dejas de disfrutar de la vida, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida? No soy muy... ni de darlos ni de recogerlos. Pero... Pero yo creo que el mejor consejo es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Ese es también el consejo, ¿no? Yo es que no... Soy ateo, pero no soy imbécil. Entonces, creo que en la religión hay muchas enseñanzas que son muy válidas y que hay que aplicar, ¿no? Y en ese sentido, la formación que recibí creo que es positiva, ¿no? Que la religión te humaniza y dispara entre unos resortes de solidaridad que son muy importantes. Si solo pudieras enseñarle, transmitirle eso a tus hijos, sería eso, amarás al prójimo como a ti mismo. Sí. Es que el que ama al prójimo como a sí mismo tiene una posibilidad enorme de ser feliz, ¿no? Si tú eres indulgente contigo, ¿por qué no lo vas a hacer con los demás, no? Y eso es muy importante, ¿no? Saber aceptar y perdonar al prójimo. Y a uno mismo, porque si no, no hay quien se aguante. Bueno, Kiko, muchísimas gracias por venir a Seis Mujeres sin Viedad. ¿Te lo has pasado bien? Pues sí, me lo he pasado bien. Nosotras también y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotras. Gracias. Gracias.